En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy el cuarto y último domingo del tiempo de Adviento, que este año coincide prácticamente con el mismo día de la Nochebuena, pero todavía estamos a la espera de la fiesta del nacimiento del Señor. Con el Espíritu del Adviento abrimos nuestro corazón al cumplimiento de las promesas y a la presencia del Hijo de Dios entre nosotros. Celebro esta Eucaristía con profunda tristeza, no solamente por lo que el mundo está viviendo. La guerra en Ucrania, la guerra en Tierra Santa, el terrible problema migratorio en tantas partes del mundo, particularmente el más cercano a nosotros en la frontera sur. Jesús, hay mucho dolor, hay mucha pobreza, hay mucha injusticia, hay mucha violencia. Este es el mundo que se prepara a celebrar la Navidad. Frente a tanta injusticia y tanta maldad y tanto dolor, las luces de Navidad están como apagadas. Es una Navidad herida y triste la que nos preparamos a celebrar en el mundo entero. Yo particularmente la celebro con profunda tristeza porque hoy no solamente, como todos los domingos, pido por mi hermano obispo Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, detenido injustamente por la dictadura sandinista de Nicaragua, sino también por el segundo obispo preso en Nicaragua. Parece mentira, es el único país del mundo que tiene dos obispos injustamente encarcelados. El obispo de Ciuna, Monseñor Isidoro del Carmen Mora, junto con dos seminaristas, está preso en la misma cárcel de Monseñor Rolando. Ahora nos unimos también en la oración para rezar por él. Que la criminal dictadura de Nicaragua pueda tener un poco de humanidad. Que de alguna manera renuncie a su odio feroz contra la iglesia y a la represión contra un pueblo que ya está cansado de sufrir. Y pedimos, como dijo el Padre Marco, por estos dos sucesores de los apóstoles, Monseñor Rolando y Monseñor Isidoro, obispo de Matagalpa y obispo de Ciuna, en Nicaragua. Los dos presos. Injustamente, pedimos que el Señor les dé fortaleza, salud y esperanza. Y pedimos por su liberación pronta e incondicional. Así nos preparamos para la Navidad. Hoy, junto con la Virgen María, escucharemos su palabra. La palabra que es luz, que es verdad, que es vida y consuelo. Para disponernos a celebrar, aún en medio de la tristeza y el dolor, el profundo gozo de que Dios ha nacido entre nosotros. Les invito para que en este cuarto domingo de Adviento iniciemos nuestra celebración pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María. Has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto? Pues yo permanezco virgen. El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta, Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Nos traslada a Nazaret, un pueblo insignificante de Galilea, del que ni siquiera se habla en el Antiguo Testamento. Dios envió a esa ciudad al ángel Gabriel. No lo envió a Roma, capital del imperio, ni a la ciudad santa de Jerusalén, centro del culto y de la religión, sino a una casa de Nazaret. A una casa común y corriente donde transcurría la vida ordinaria con sus problemas y alegría de todos los días. Este es el estilo de Dios. Dios prefiere la discreción, los caminos lejanos del poder y del orgullo, ama la cotidianidad de la vida. Aquí se vislumbra ya el misterio más hondo de la Navidad. Dios se acerca a nuestra vida ordinaria para estar junto a nosotros y caminar a nuestro lado, en todos los acontecimientos de la vida, sin abandonarnos jamás. Al entrar a la casa, el ángel Gabriel se dirige a una joven de la ciudad que se llamaba María. El ángel que viene de parte de Dios no le pide nada, sino que llamándola con el nombre nuevo de llena de gracia, la invita a alegrarse, porque Dios la ha amado con un amor eterno y gratuito, y porque a través de ella las antiguas promesas de Dios están por cumplirse. La alegría de Dios entraba por fin y para siempre en la historia, a través de la Virgen de Nazaret. María abrió su corazón a la alegría que Dios le anunciaba. En esa humilde joven de Nazaret, Dios hizo que germinara la alegría mesiánica para ella y para toda la humanidad. El Señor está contigo, le dijo el ángel. Este es el secreto de la alegría de la Virgen y de la alegría nuestra. Como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, a pesar de todo, alegrémonos. El Señor está con nosotros. Que nada ni nadie nos quite la alegría que nos da la cercanía amorosa del Señor, que entró de forma definitiva en la historia a través de María, la Virgen de Nazaret. Ante el asombro de María, ante el saludo, el ángel a continuación le invita a no tener miedo y le revela la misión que Dios le encomienda. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concedirás y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará para siempre sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. No temas, le dice el ángel a María. Si el Dios eterno se hace tiempo y pequeñez en tu seno, no temas, no tengas miedo si Dios se vuelve niño entre tus brazos. Dios está contigo. Él vivirá en medio de los hombres gracias a tu amor, alimentado de tu pecho y de tus caricias, educado por tu amor y tu sabiduría. No temas, pequeña joven de Nazaret, el Señor está contigo. Las palabras del ángel son también para nosotros. No tengamos miedo. El Señor está con nosotros. Estas breves palabras son la antesala de la venida de Jesús, son el pórtico de la fiesta de Navidad. Ciertamente que el miedo es una emoción natural, pero en algunos casos también puede hacer mucho daño, puede destruirnos, paralizarnos, impedirnos tomar decisiones importantes o enfrentar nuevos desafíos. No temas, le dice el ángel a María. Y nos lo dice a nosotros también el Señor. No temas. No temas al futuro. No tengas miedo de tus debilidades y errores. No te dejes atemorizar pensando que no podrás resolver las dificultades o salir adelante de las preocupaciones que te agobian hoy. No temas. Creamos como la Virgen, que el Señor está con nosotros. Con Él a nuestro lado no hay motivo para tener miedo. Tampoco los pueblos deben tener miedo. No olvidemos que el miedo es el arma preferida de los tiranos para silenciar y someter. Pero no dudemos que son ellos, los poderosos, los dictadores, los opresores de turno, quienes tienen miedo. ¿Por qué creen ustedes que persiguen a los cristianos? Que encarcelan a los obispos como los dos hermanos obispos nuestros, nicaragüenses que están en la cárcel. ¿Por qué creen que impiden las expresiones religiosas del pueblo? Porque tienen miedo. Tienen miedo a Dios. Tienen miedo a la iglesia. Tienen miedo al poder liberador del Evangelio. Tienen miedo a la luz de la verdad de Jesús y a la fuerza de la oración. Saben muy bien que el pueblo ama a la iglesia y a sus pastores. Por eso tienen miedo los tiranos. Porque tienen miedo también al pueblo sostenido por su fe, que sigue soñando y luchando por su liberación. Los tiranos tienen razones para tener miedo. Sin embargo, el Señor nos invita a nosotros a no temer. No hay lugar para el miedo cuando se anuncia el nacimiento del descendiente real prometido hace muchos siglos por Dios al Rey David. Uno de tus entrañas, un descendiente tuyo se sentará para siempre en tu trono. Está por nacer un Rey. Se llamará Jesús, que significa el Señor salva. Este Hijo que nacerá del seno de la Virgen por obra del Espíritu Santo, como dijimos al inicio de la celebración, nacerá en un mundo como el de hoy, lleno de injusticias y de violencia, de mentiras y maldades, pero para ser presente el Reino de Dios, que es reino de justicia y de paz, reino de verdad y de amor. Del seno de la Virgen, nace el descendiente de David, que con su corazón misericordioso y su palabra poderosa, creará un mundo nuevo. Ningún poder injusto de este mundo resistirá ante el poder del Rey Mesías, que nace en Belén y trae la paz y la justicia, la humanidad. Los regímenes totalitarios podrán seguir mostrando su desprecio por los derechos humanos, su flagrante falta de respeto por la libertad religiosa y su profundo odio hacia la Iglesia, pero morirán en su pecado y pasarán un día olvidados y condenados por Dios y por la historia. Prevalecerá para siempre la verdad, el bien, la bondad y la ternura, la justicia y la paz que han entrado en la historia a través del niño que nace en Belén, el Hijo de María, Jesús, a quien se le ha dado el trono de David su padre y como hemos escuchado en el Evangelio, reinará para siempre y su reino no tendrá fin. El Hijo de María nace no como fruto del amor recíproco de unos esposos, nace como fruto del amor de Dios a toda la humanidad. Será el gran regalo que Dios hace a la humanidad a través de María. Ella, la Virgen de Nazaret, ha dado carne y sangre a un hijo que con razón es llamado Hijo de Dios. Ella le ha dado carne y sangre al misterio divino. Sin María, Dios no hubiera podido mostrarnos su sonrisa, a acariciarnos, sanar con sus manos nuestras heridas y hablarnos como hermano nuestro. Al final del tiempo de Adviento es muy consolador escuchar la explicación del misterio acontecido en la Virgen. que el Espíritu de Dios ha hecho surgir al Hijo en sus entrañas. Hemos escuchado hoy nada es imposible para Dios porque nada es imposible para el amor. Cuando dejamos atrás el miedo, cuando nos abrimos a sus caminos nuevos, cuando confiamos plenamente en Él y nos comprometemos a colaborar con Él para hacer mejor el mundo, lo imposible empieza a hacerse realidad. El relato del Evangelio de hoy, el último de Adviento, concluye con la respuesta de la Virgen María a Dios. Sus palabras son de gran sencillez. La Virgen nos enseña a acoger a Dios sin vacilar, sin dejar para más tarde la respuesta. Ella lo hizo con alegría y decisión. Ella no tiene miedo a las novedades del Señor, confía en su amor, se abandona sus caminos con gozo, ofreciendo su fe, su cuerpo, su feminidad, todo, llegando a ser, como la llamó Benedicto XVI, la madre de la palabra encarnada. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre santísimo de María por obra del Espíritu Santo se prolonga en la historia. No lo sabían, el ángel Gabriel sigue siendo enviado todavía hoy a nuestras casas, buscando corazones puros y libres como el de la Virgen. El ángel Gabriel sigue llegando a nuestras casas, buscando quien le abra y le crea. El ángel Gabriel sigue viajando a distancias enormes para susurrarnos al oído a cada uno de nosotros como a María de Nazaret. Alégrate. Dios te ha amado desde siempre con ternura infinita. No tengas miedo. Tú también eres casa de Dios. Tú también estás llamado a dar a luz a Jesús en el mundo de hoy. nos preparamos a la fiesta de Navidad. Dios sigue buscando corazones como el de la Virgen María dispuestos a creer que para Dios nada es imposible. Amén. Querida familia de cafeteros y cafeteras queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón muchas gracias por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023 por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del saborcito de estar informado. Gracias por suscribirse sus me gustas sus estrellas super chats y su sintonía. Queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024 y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante. Sobre todo el de la libertad para nuestra amada Nicaragua. No olvidemos por favor a los ausentes y a los que partieron donde el Padre Celestial a los exiliados y a los secuestrados. Por ellos seguimos luchando. Gracias por no rendirse y recuerden que no hay mañana sin café. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y suscríbete y suscríbete ¡Gracias!